Mejores rimas de Red Bull Colombia 2020, pa! No se trata de ganar en todas partes, acepta que tenías miedo de Mati Day y de Carpe Mati Day y de Carpe no, bro, no es frágil Entonces estás diciendo que tú eres el fácil, el frágil, el malo En esta te doy fin, tú mismo aceptaste que tú eres el comodín Ya no es mi lugar, pero ese es mi fracaso Porque corrió los pies sin estrés y se colocó en mis pasos El problema es que yo estoy en las estrellas Y estás mirando detrás a ver dónde dejas tu huella Yo me puse en sus pasos mientras que lo vacuno Pero en sus pasos campeonatos no había ninguno Este rapero que en esta llegó tarde Por eso no quigo tus pasos, vengo a quitarte los pies al carpe No queda sin moneda, sin dinero, sin plata, rata mi rap Te matan el track entrando con Metro Letal Y cuando rimo tengo rimas necesarias Que tienen el dinero verde alegre como mi cuenta bancaria Ok, ven, todo rima con Carpe Dice que tú eres solamente un cuento aparte Te voy a decir lo que tú eres en este día La mente del Carpe es una carpeta vacía Hago una radiografía y tú un día querrías Acepte un radio si tu radio se iguala la rabia mía Y a la labia que Daniel irradia con la poesía Me paro encima de ti MC, yo soy tu messia Hermano que yo empiezo, en el bombo yo tengo los huesos Para hacerlo diferentemente tengo mi progreso Que te mato a cada rato en el instante Te compongo en el bombo porque soy el cóndor de los Andes Ey, este no haga lisa Que quiere ganarme, mi estilo lo socializa Me siento la nave nodriza Porque todos quieren fotos Cada que este la tarima la aterriza Me tocaron aves, es lo que dice el más nacido Pues yo para rapear he crecido Este Barranquilla perdiendo este partido Y se va llorando como el cóndor herido Me tiene los pies de Moncayo porque te detallo Que improviso me delizo porque yo no tengo un fallo Mira como te ametrallo porque no soy un caballo Con la inquietud en la inquietud me llevo la re bull de gallo Vállate idiota que no tiene rima y cualidad Cuando me paro en la tarima tengo versatilidad Yo rimo por mis niggas y mi habilidad No me hagas doble tempo papi te falta velocidad Cada vez que le meto un estilo porque sabe Escucha todo lo que rimo no puede hacerlo Porque sabe que le meto un estilo competitivo Así que improviso de un modo muy contundente Hijo mío te lo hice Una pregunta ¿Estás alegre? La Blanquilla que ya sabe que es verdad Que es Honda en Honda Claro que en gravedad Que es Honda en la ronda Porque llegó el papá Esto es la papabomba Graduación de la UDA ¡Oye más! ¿Cuántas más yo se las pego? ¿Cuántas en gotas estás en mi juego? Yo me gradué desde luego Te pido mano porque lo estoy prendiendo en fuego No sé normal papá Porque tú sabes papá Que en esta página puede rimar Y no hay problema Llega el constante Y es bueno que le temas Eres como un robot Yo te echo un toque de agua Y te quemas ¡Oh! ¡Uh! Y eso es lo que pasa Por eso te juro Que la rima de Screepy ¡Aca! Yo si ando con la cloth Me coro un 38 Y te pego un tiro Al flow del Robocop ¡A 10 kilos! ¡Cálmate nena! Que yo tengo estilo Que ya suena más crema Que se acaba el tiempo Eso no es ningún problema Porque te volteo como en la batalla Eso es un reloj de arena ¡Oh! Igualmente te juro papá No, si más Este man puede rimar demasiado Entonces cae encima Tengo el estilo Que te propina Siempre te lastima Como si arrodillarse El puto le mejorará su rima Yo me meto en el compás Porque sobregué esta rima Niñito Yo sí que te voy a matar Este niño se va a disfrazar De una lápida Porque de forma rápida Hoy va a descansar en paz Este tipo solamente es un excremento Mientras tanto yo vengo Sabes que lo reviento Y tengo mucho talento Soy el caballo de Troya La verdadera arma Está aquí adentro Claro que es verdad Yo soy un excremento Porque yo voy después De un buen cuerpo Claro que sí, puta Que yo soy un excremento Porque a esta puta escena Vengo a darle crecimiento Yo vengo en la rima Sabes que la erosiono ¿Cuál excremento, madafoco? Si no sirve ni de abono Escúchalo porque no soy sensato A ti te llaman jardín Y a mí me llaman glifosato Ey, Picasso, no di paso Sin saltar al flotador No te nadas Tú no nadas No eres un nadador ¿Qué le ves? No le causas estrés ¿No lo ves? Compite siendo manco Contra el puto Michael Bell Un dulcecito pa' tu garganta O solamente el Picasso Aquí ya te aplasta Pero cuidado Que no tienes el calibre Te rompo la garganta Es un dulcecito De puro jengibre ¿Pura ley de Newton es bruto? ¿O solamente el tonto Me parece muy astuto? Pero quiere que Red Bull Le dé alas en la oratoria Pero tranquilo Que hoy día Soy la fuerza gravitatoria Pana, pana, rima, bala Pega, llega, tira Jala, tú al suelo Mi, Valhalla Red Bull Alas, alas buenas O a las malas Ok Así yo la empiezo Vengo con la rima Y con toda la actitud Te voy a dar un golpe En la Red Bull Ah no Perdón No me atrevo Se me daña el manicure Bueno Esto ya le pasó Porque en el evento Conmigo el Levan Mejía Le ganó Por lo menos está conmigo Y conmigo batalló Regalémosle un aplauso Que Almedo lo intentó No Ay Pero qué carajo Estás diciendo Mira la historia Mira los puestos Yo tengo una historia Y eso es cierto Para ti fue una gloria Fíjate que yo ni me acuerdo Esto no es ni un circo Y me traen a este payaso Un nene arrodillado Que no da ni sus pasos Hoy yo le gano Es paso a paso Y me ponen a batallar Con un boxeador sin brazos Con un boxeador sin brazos Pero qué me estás hablando Si en la pista Tú no tienes ritmo Yo te gano Y ni lo digo Vengo como Maidana Y tengo los reflejos De Nicolino Sí Pero no un carajo Me ha contestado Solamente se arrodilla Y se la llora al jurado Te liquido Y te prendo fuego hermano Y si hablamos de estado Ya te encuentras evaporado Ella quiere venir aquí Y quitarme la vida Se metió en mi laberinto Y no encuentra salida Que yo le chupo al jurado Le dice Me arrodillo a la de ellos Y te digo Malparida Sí, malparida Uy, me insultaste Ay, pero qué desastre ¿Quién te dijo Que yo quiero matarte? Quiero que viva Sabiendo que no puedes superarme Tú solamente No, 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 no Sabes el PC Pero saben que nunca me tropecé Terrible Mira que yo nunca falla Y va a ser la cara Con mi corona A la que veas en la pantalla Terrible Ponen la temática Así que entro Pero sabes que es exquisito Mi flow le falta Con un cortocircuito Ey, yo me quito una tuerca De este meteorito Tú quieres hacer tuerca Para que vean el vestido Que trate, que trate En este combate No hagas que te saque niño Y que te gane este debate La verdad Esto es más potente Yo no, no, no Me enredo Sino que te estoy Taladrando la mente Ay, y me dice Que debate Sobre las improvisadas Pero yo voy a matar En las bases Al camarada Me dice Debate Sobre las parrafadas Como quieres la muerte Debate o de puñalada Concentraba con cachete La toquete La pegué Como Diego Yo te maté En BB Como Mbappé Chequéame a HDP Como te la clavé Un hack trick Soy así Y el balón Me lo llevé Entonces piensa Que caigo yo como la influenza Este piensa Que me gana Yo soy la influencia Ganando de esa manera En 80 años Lo vas a recordar Y te llenarás Es de vergüenza Y hasta la memoria No me sirven para nada Porque yo soy de 80 Y de cosas no me acordaba Me levanté 80 años Durmiendo camarada Y RBN Sigue con las mismas preparadas Mierda Lo estoy haciendo mierda Para que todo el mundo Lo entienda ¿Sabes por qué? Te lo digo friend Te estoy dando más puntadas Que mi abuela Haciendo crochet Voy a regresar El formato Con esta buena coordenada Porque improviso Y no me dicen nada Yo regreso eso Mi querido camarada Lleva 2019 trabadas Cállate Cállate Que te pillas ¿Para cuándo la preparada? Por fin se te encasquilla Habla de Siria Esta niña Si parece un niño sirio Muere Llegando hasta la orilla Llegando hasta la orilla Y con talento Y fundamento Siempre represento Barranquilla Te hablé de Siria De manera estrafalaria Porque a ti te gustan Las líneas imaginarias Las líneas imaginarias Qué indescriptible Que se las prepare Eso me parece imposible Pero es un inservible Pa' qué líneas imaginarias En medallos Hay fronteras invisibles Un buzón Pero en realidad Maricón Yo soy el que con calidad Gana la improvisación Hoy viene para ser campeón Yo soy el buzón Y este el buzón Que no aguantó nunca la presión Yo tengo la presión Con buena improvisación Cada vez que lo hago Buenísima Que no aguantas la presión En el freestyle Tú eres Duque el presidente Yo Duque el clavadista Sí, pero mira Ni que el paso Después de la mierda El pelmazo Yo soy Duque Claro payaso Porque me estoy cagando en ti Pero tú me hiciste caso Cada vez que yo improviso Viene un poco relajado Porque quiero que los gallos Ya me levanten la mano Es como la natación Pedazos de fracasados En pocas palabras Tú no viniste sincronizado Estoy todo a colores Tengo los honores Tú estás todo rayado Cometiendo errores Amarillo, azul y rojo Represento mis valores Tú no cumples la bandera Pues no tienes los honores Eso que es lima Que siempre te clavo Mi meón En esta vuelta La verdad Nunca me trabo Porque en esta mierda Yo me llevo el oro Yo nunca me he quitado el disfraz Porque yo soy un hombre lobo Un hombre lobo, sí Idiota Ni te hago caso Me pareces un pelmazo Se lo damos en tres Dame el hipa Yo le meto duro Hasta me disfrazo de naso Papi Entro duro, claro Me disfrazo de rata Le meto a los scratches Me disfrazo de carpe Y empiezo a rapear Y así sin gracia Pero eso es de otra ronda Ahora tengo que matarte Pero puta El de Colombia Yo me voy a disfrazar Si no me lo entiendes Como yo te lo vengo a explicar Amarillo por el oro Que me llevo Azul porque cruzo el mar Y rojo Tu sangre voy a derramar La temática Claro que es la verdad Y esto es frágil Con estilo sabes Que lo mío No te suena fácil Dices que me las escribo Pero lo tuyo es frágil Tú te las escribes Tanto que ya te dañaste el táctil Esa fue buenísima 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 Ay como un cinturón Genial Pero te lo explico Dentro de la instrumental Con lo que dijo Ya me conformo El mismo admitió Que tiene las bolas de adorno Ay espérate mi hermano No viene en la ronda Esa fue buenísima Por favor que se la ponga Me dice sobrevalorado Esta idiota Cuando parece un elefante Porque gana por las trompas Ay gana por las trotas Elegante Pero te lo explico en el instante Que yo te gane No lo veas tan improbable Si por la tela De una araña Se desliza un elefante Esa mierda fue preparada Y es en el combate Pero no importa Si fue contenta De adorno mal Aunque se desliza un elefante Y esa es la realidad Recuerda la canción Necesitas cuatro de esos más Tengo cuatro Porque yo tengo el peso Y al final Simplemente lo mato Yo no necesito Son el evento No necesito cuatro Te gano con el 25% Esfuérate que te pasa mi pana Cuando tenga letras Que te suenan muy colombianas Dan réplica Y hay que meterse Detrás de una puerta O de una ventana Yo estoy en la puerta Emigración de República Dominicana Y yo te la niego Porque soy la aduana Porque si estoy presente Te lo juro que no ganas Y no tengo letras Dentro de la red A ti te faltan dos Pa' ganarme Y Q Esto no es una vara Como lo estoy viendo yo Para mí esto es como El callao que utilizaba Jacob Es una vara Un bastón Yo tengo skill Y tengo el cetro Por eso soy el rey Cuando a la base la penetro Cristal de para pala Porque este rapero dado No es un palo malo Pero es palo quemado Porque va a retirar Y a tirar los restos Había varios De la liga esa Que vimos el otro día De la liga KO Acá Porque no los estoy detectando Pásenme data Ah solo dos Ok Ok Solo dos Ok Ahora entiendo Ok ok Solo dos Filósofo Perfecto En la cámara secreta Porque no te retroalimenta Tengo lírica potente En esto se conecta Claro que en la cámara secreta Porque me siento un cerrajero Si te gano Se me abrirán mil puertas Se te abren la puerta Cerrajero con cegueta Perro yo no es robecerro Porque hoy te cierro la jeta Y tú de puta No tienes nunca una rítmica completa A ver tírame como el año pasado Todas las de tu libreta En la semifinal Lo voy a hacer de pelo Todos lo saben Yo no me desvelo ¿Qué quieres que te diga Si yo rompo el hielo? Yo soy una asesina Y me ponen con el niño caramelo ¡Ay, normal! Se pierden así Todos los controles Los lentes que pones para ver Pues no lo puedes ver Ni entender Lo que estoy haciendo aquí Es estremecer Mostrarte realidades Que no ves ni siquiera en 3D ¿Qué hablas de corazón? Por favor Si tú sales ya de repente Para ganar no tienes lo suficiente Te dio un paro Porque en la pista Soy un peligro latente De repente hip hop Yo te doy unas clases De repente De repentismo ¿Sí? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No entiendes de este ambiente De rever o hip hop O sea que nunca Porque nunca has cogido la pista La pista te coge a ti Tienes que entender Son vainas muy distintas Por favor, no insistas Que me traigan a raperos Que rapeen cuando estén en una pista Última Que me traigan a raperos Cuando estén en una pista Que me traigan con temáticas Y con las mentes listas ¿Cómo? Ya está bien Eso a mí no me descuida Que me coja la pista Porque te gano pasivo TIEMPO 4, 4 No importa si no entiendes el formato Los errores le pasan a todos los novatos No eres vato Nunca he estado Ni siquiera en una chica Se complica este chica Con ese flow tan barato Le pego como quiera No da pena Y dice de Wimbledon Porque yo le gano serena Y habla de mis tenis Me besa los pies Y si piensa que me gana Ve el mundo al revés Porque yo hablo a mi Venus Cuando estamos serena Serena Estás resbalando Baritea tiene una creatividad Azarpada ¿Eh? Dentro del pasto Mucho menos ganas En la batalla de asfalto Esto es fenomenal Colombia se prepara Porque vive su final Levanta la mano Si también la quieres gozar Levanta la mano Si ya la quieres disfrutar ¿Qué? No, no Es muy buena contestando Es muy creativa ¡Ll! Check the mic, yo Check, 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 check Check the mic, yo Y le den Y le den Vamos En 3, 2, 1 ¡Tiempo! El host Buenísimo Creo que voy a morir No tengo tiempo para decir nada Solo quiero sentir Volver a decir que te extraño papá Y volví a vivir Las cosas que de chico tú A mí me solías decir Y aquí estoy Batallando con miedo Pero con el ego En un juego con todo Porque sé que juego y lo haré Porque tengo ganas de volver a ser el campeón Y no voy a dejar que gane el huevón De Carpe Diem Estoy tranquilo, tranquilo Estoy mirando de frente Diciéndote que soy el mejor Y lo voy a hacer por siempre Se llama Naso El corazón latente No me van a sacar de aquí No me había llamado nadie Pero me llamó La improvisación Me llamó Me dijo Casey Oh, hey bro Como loco Lo cacho creo que eres el campeón Sin Naso Sin Naso No va Te llamó la improvisación Me dijo Me quedo con Eleven Que baila mejor Sí señor Eso es muy fácil Aquí no se trata De usar palabras Y creerse El más ágil El más hábil Poder improvisar con el tiempo Y sentir la música Que está latiendo En el momento El corazón Un sentimiento Estás pálido Notamos maricón Estás muriendo Dice que gana el que baila Tú bailas mejor conmigo Pero con los skills Tú estás muy baila Hoy Tú no tienes idea Conorrea Porque aunque no creas Te tocó bailar Con la más fea Que soy baila puto Entonces ¿Por qué fuiste tan cobarde Y te copiaste mi anterior minuto? Eso le pasa a él Porque sabe que el pistol De verdad Yo así lo disfruto Él está diciendo Así que tiene todo El estilo Fijo hilo Pero se la rompe Con ese beat Dicen ahí Es verdad Es una acera Espera Derrito a la escena entera Con la llama Que me llama Hacer rimas verdaderas Esto es una acera Y esto es una balacera Y tu bala Será la que terminará Quebrada en la acera En la acera Será la que más la acera Se quedó sin batería Bueno pues para la otra acera Ramera Aquí te desesperas Este es un cargador Triple C Yo soy como triple A Triple A Dice este que no ve Esto es un cargador Y yo lo tengo Hay que cargar al bebé El bebé de la rima y la poesía Mira esa cara puta Te lo tienes energía Este no improvisa La rompo toda bro Dice El hombro de recé Pebuña Este mal le da risa Cepillate los dientes Lávate y luego improvisa Yo me lavo los dientes El hombro de recé Acá De momentos Desde el principio pa' Desde el principio pa' ¿Por qué tú me las repitas? Dime por qué eres así Aprende a ser hombre brother Creo que esto era para ti ¡Último! Claro porque el hombre Nunca se pinta los labios Porque el hombre Nunca va a usar una falda En su radio Por idiotas como este La verdad Yo siempre me radio Porque nos permiten que llegue Un nuevo cambio Tiempo De Unia Tres Dos Uno Se la lleva Eleven Eleven Campeón de Colombia Bicampeón de Colombia Eleven se convierte En el bicampeón nacional Bicampeón Nos vemos a la próxima ocasión Muchas gracias Checa, checa Chiqui, 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 checa De Unia